El 8 de octubre de 2015 el equipo regional Chiripó, organización de mujeres de Pérez Celedón, inauguró el mercado local solidario de Chimirol de Rivas. En este mercado se cuenta con una feria de productores agroalimentarios locales, también productos de valor agregado como panes, jaleas, quesos, plantas, ropa y artesanías, todo de producción local y con total participación de las mujeres. El equipo regional Chiripó es un colectivo de mujeres que desde hace algunos años realiza diversas actividades y ferias a las que llaman itinerantes, pero que a partir del 7 de octubre están establecidas en la comunidad de Chimirol. Precisamente esta iniciativa también existe en Tinamastes. Proyectos como estos son los que quiere replicar el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón durante este 2016. Se analiza la posibilidad en comunidades como General Viejo, Cajón, San Pedro y Quizarra. Bueno, nosotros estamos trabajando un poco, dirigir un poco a los productores en la parte de la comercialización. Vamos a tratar de implementar un poco la parte de mercados locales, como ferias del agricultor, como el año pasado que se han apoyado algunos grupos. Este año vamos a seguir con ese proceso, vamos a seguir con la parte de transferencias del MAC. Las negociaciones continúan adelante y se trabaja de la mano con las organizaciones para la implementación de las mismas. Ahorita lo que queremos es ver si en Cajón, en San Pedro y en Quizarra podemos implementar. Hay uno próximo en General Viejo por parte de la Asociación de Desarrollo General Viejo, pero todavía eso lleva a un proceso principalmente de identificación de productores, de hacer una oferta de productos, de que la feria tiene que tener de todo. Entonces vamos a trabajar en esa parte, en los mercados locales y en la parte de capacitación, que es lo fuerte que tiene el Ministerio de Agricultura, en la parte de agricultura orgánica, en otras alternativas, por ejemplo en bambú. Queremos trabajar un poco en cultivo de hongos, queremos trabajar en algunas innovaciones para que los productores tengan oportunidad. Con estos mercados se pretende que los productores locales cuenten con un lugar para comercializar lo que siembran, sin necesidad de acudir a intermediarios. La apertura de un mercado local solidario conlleva todo un proceso. El cuello de botella es ese, entonces no hacemos nada con producir si no tenemos donde vender. Lo que queremos es ver a nivel de las comunidades que los productores produzcan, que la gente de Cajón o de San Pedro no tengan que venir hasta San Isidro a comprar productos de primera necesidad, sino que tratemos de implementar y darles oportunidad a los productores de que ellos sepan con seguridad dónde comercializar sus productos. En el MAC consideran que este tipo de proyectos traen más desarrollo y economía a los pueblos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.